De las 729 escuelas de la región, en 300 se han entregado los paquetes de uniformes escolares que teorga el gobierno del estado, mientras que los vales ya se entregaron en las 128 escuelas que participan en este programa. Estos apoyos se empezaron a entregar desde el pasado 5 de octubre de este año y el atraso se debió, según información de la oficina encargada del programa, a qué se tuvo que hacer el papeleo nuevamente por el cambio de gobierno. En el caso de algunas escuelas, el retraso se debió al papeleo que se elaboró para solicitar la entrega de estos apoyos, mismos que fueron subsanados de manera puntual por las autoridades de los planteles educativos. De acuerdo al convenio que firmaron los proveedores de uniformes con el gobierno del estado, los padres de familia tienen hasta el 31 de octubre para canjearlos en los nueve comercios de la ciudad que se dieron de alta en el padrón. El encargado del módulo del programa Juntos a la Escuela, Jorge Arturo Parroquín, dijo fuera de entrevista que diariamente se están entregando estos apoyos a unas 40 escuelas en promedio. La única dificultad que han tenido es cuando el magisterio realiza sus movilizaciones, como la que se llevó a cabo este viernes. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.